Con el fin de generar una cultura de paz y conmemorar la Semana de la Paz en Colombia, inició el campeonato de fútbol y talleres de pintura con la participación de los estudiantes del grado 11 de los colegios públicos de San Gil. Las actividades son lideradas por la Policía de Infancia y Adolescencia, la Agencia para la Reintegración, el sector comercio y los rectores de las instituciones educativas. En aras de que los muchachos de los diferentes colegios de San Gil, en este momento pues tenemos una pequeña representación de los mismos, que los colegios tomen una conciencia de una convivencia en paz. Hemos tenido algunas situaciones especialmente relacionadas en dos colegios de los que nos están acompañando en este momento y es demostrarles a ellos mismos cómo pueden compartir en un mismo espacio a través de una actividad didáctica y deportiva, pueden convivir en paz y deben dejar de lado este tipo de rencillas donde ya hemos tenido informaciones que se citan en las partes posteriores de los colegios, incluso hasta portando armas blancas. Este tipo de estrategias permiten que los jóvenes expulsen esos deseos de violencia y venganza contra compañeros de otros colegios y al igual mediante talleres lúdicos y de pintura se fomentan valores y mecanismos existentes para evitar delitos como el matoneo, bullying, agresiones físicas, extorsión, entre otros hechos delictivos que se presentan en los colegios públicos de San Gil. Y la idea es buscar que ellos sean, que ejercen un rol activo frente a ese tema por la paz y también estamos como trabajando ahí como indirectamente el tema de matoneo que es una problemática que también está afectando la paz como tal. Bueno, los carteles como tal son los mensajes que ellos transmiten, son los mensajes que ellos como jóvenes quieren decirles a las personas para que contribuyan a la paz, esos son los mensajes que ellos quieren dar. El equipo ganador recibió un premio patrocinado por una empresa de cine en San Gil. Se va a culminar esta actividad con medio de una serie de premiaciones que se quisieron vincular la subdirectora, la encargada de Cinelandia, quien nos dio el primer puesto dándoles totalmente gratuitos a estos jóvenes. La entrada a ver cine para todo el grado, el grupo campeón llevará a su grupo, a su grado del diferente centro educativo y participará totalmente gratuito de este premio. Finalmente los estudiantes que participaron de esta actividad señalan la importancia de esos espacios que brindan las autoridades para fomentar la paz desde los colegios. Me parece una actividad muy genial porque ya que estamos celebrando la Semana por la Paz, es no solo hacer una manifestación, una marcha, sino hacer una organización de colegios para que se integren, para que ya no se vea la violencia a nivel colegial, ya que tantos estudiantes a la salida, se ve tanto problema, tanta pelea, es una forma de unirnos como colegios. ¿Ustedes saben a dónde acudir de pronto si ven algún problema, asesorar a algún amigo, algún compañero frente a problemas de violencia? Pues la Policía de Infancia y Adolescencia se ha acercado mucho últimamente a los colegios, brindándonos la ayuda que merecemos, que necesitamos. Pues teniendo en cuenta que ahora la sociedad es joven, es muy activa, pienso que la Policía Nacional y Infancia y Adolescencia sobre todo, está trabajando mucho con nosotros en la paz, que es algo que debemos lograr a nivel nacional e internacional, pero empezando desde nuestra juventud y desde nuestra niñez, porque ahí es donde nace, en el look nuevo familiar. ¿Cuál cree usted que son los problemas más frecuentes en los colegios, de pronto que usted escucha, rivalidades entre parches, qué ha visto? Pues sí, últimamente se ha visto grupitos de pandillas o grupitos de personas que no quieren hacer el bien a una sociedad, sino que los motivan a que vayan hacia el vicio, a que vayan hacia otras drogas.